Es tiempo de continuar nuestro maratón del universo cinemático de The Conjuring con la película que lo empezó todo. Cronológicamente ya la fecha el quinto filme dentro del universo cinemático y la primera en estrenar tenemos The Conjuring 2013. Una película dirigida por James Wan de un guión escrito por Chad Hayes y Carrie W. Hayes basado en eventos reales de los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Quienes también inspiraron la franquicia de The Amityville of Horror. Los eventos principales de esta película se desarrollan en 1971, cuatro años después de los eventos de Annabelle y 19 años después de los eventos de Dinón. Recuerdo que cuando salió esta película en el 2013 estaba viviendo en Texas y recuerdo que me impresionó mucho ya que ese año salieron dos películas de horror de James Wan, The Conjuring y Insidious Chapter 2. No sería justo comparar The Conjuring con Insidious Chapter 2 porque hay una mejor película de Insidious que es la primera del 2010. Y si bien los highlights de Insidious, sus mejores momentos, son mejores que cualquier momento de The Conjuring, sus peores momentos dejan mucho que desear. Especialmente ese último acto deja mucho que desear. Mientras que The Conjuring es una película que es consistentemente buena, consistentemente tensa y con buenos sustos. Por eso entre las dos yo prefiero The Conjuring. Es con esta película que yo creo que James Wan se solidifica como un maestro del horror. Los primeros 10 minutos de esta película muestran a la perfección el gran balance que tiene la misma tanto en las partes técnicas como en las partes narrativas. Erección de James Wan está en la madre. La cinematografía, edición, sonido, actuaciones, libreto. Esto es una película que es bien balanceada porque su enfoque son los personajes humanos y todas las decisiones bien pequeñas algunas que son subconscientes como que empezamos con música y con los logos de Warner Bros. y New Line Cinema como una atmósfera tenebrosa y que después vamos a un fade out para una disolvencia a negro y escuchamos a los personajes antes de verlos. Los personajes dicen como que de solo pensarlo me da miedo, no nos va a creer y escuchamos a él diciendo intenta contarnos los primeros. Y tenemos a dos jóvenes, dos enfermeras y un chamaco que no compone nada porque no tiene una línea de diálogo, por lo menos en esta película. No me recuerdo si Annabel tenía una línea de diálogo, pero en esta película no habla. Y son estas enfermeras que en el 1968, un año después de los eventos de Annabel, están contando lo que pasó con la muñeca. Y este prólogo funciona como un cortometraje y lo que me gustó más es que es todo tensión y atmósfera. No hay un jumpscare. Si hubiera sido un cortometraje, per se, me hubiera gustado un jumpscare al final, pero no, no lo necesita. Aquí vemos el primer objeto que un demonio tira y aparece en pantalla. Normalmente son bolas y eso, esto fue una grayola, lo cual los hemos seguido viendo en el universo cinemático de Dickon Jorio. Me pareció curioso que fuera la primera película la que originara ese signature, por decirlo así. Otro aspecto que me encantó de esta apertura, además de que es la introducción de Annabel, esa primera toma que vemos, que es ese close-up de la mitad de la cara de Annabel que va zooming out, mientras están contando la historia y uno ve el diseño de esta muñeca de madera, toshabak, super creepy. Cuando la comparamos con la muñeca de trapo, que es de donde se basa Annabel realmente, el diseño de la muñeca de Annabel de las películas es mil veces más aterrador. Una de las cosas que me encanta es que los Warren nunca son mostrados directamente en esta apertura hasta que ellos dicen que los van a poder ayudar. Eso es una decisión genial porque muestra el carácter de ellos como personas. Y después, incluso antes de que ellos digan su nombre, es que dicen eso. Y después pasamos a la proyección que ellos están dando, la presentación que ellos están dando. Y esto nos dice más o menos en qué época estamos, finales de los 60, principios de los 70. Y aquí es donde se introducen formalmente y vemos que tienen un poco de humor. Que ellos saben lo que la gente piensa de ellos, pero como ya nosotros vimos el carácter de los personajes, incluso antes de saber sus nombres, ya tú tienes una expectativa de los valores moderales de estas personas. Otra de las cosas que me encantó es que a lo largo de la película los vemos investigando otros sucesos paranormales y ellos mismos dicen que la mayoría de los sucesos a los que los llaman son tuberías, rotas o simplemente la casa que hace ruido porque es una casa vieja. So, eso nos vende a esta versión de los Warren como una, son honestos. Esta representación de los Warren, obviamente los pone como los protagonistas y héroes de esta historia o por lo menos los subprotagonistas. Antes de que pasemos a la familia Perron, hay un freeze frame y después empieza este texto subiendo a los Star Wars de horror que me recuerda a The Texas Chainsaw Massacre particularmente, a lo que me recuerda y quizás al exorcista, pero a lo mejor es porque estoy sucesionado ya que esta película tiene un exorcismo al final. Salimos del prólogo y comienza el primer acto con esta toma, este one shot, esta toma continua desde la ventana de la casa viendo llegar a la familia Perron y claramente esto es un ente que está dentro de la casa vemos a esta familia que tiene cinco hijas, es un chancletero, el papá y el perro no quiere entrar y ya, ya tú sabes y la cámara mira al perro, es algo bien estático ya tú sabes que esta entidad está ahí. Pues cortamos a otro one shot, otra toma continua, un poquito más corta mientras se está mudando, una de las niñas pasa por debajo de uno de los sillones o de los muebles y después la toma sigue a otra de las niñas, una de las más pequeñas Nesme que sabe sabe y ella llega a la parte de atrás de la casa y April que es la más pequeña de las niñas está jugando con una caja de música y eventualmente pues vemos de dónde lo sacó lo cual quizás le resta un poquito porque la primera toma desde la casa pues implica que ya había una presencia ahí y que esa presencia cuando ellos llegan es que se las atacha a ellos y hace que no importa si se muden o no pues los va a seguir algo así como lo de Paranormal Activity algo que me encantó un montón es que la película siempre se toma su tiempo para tener momentos de normalidad aunque sea una normalidad ansiosa entre todo el horror y hace que los personajes sean más importantes para uno como público y esto lo hace con pequeñas escenas, desayunando con los warren o lo hacen de muchas formas en donde tú crees este núcleo familiar y lo compras y quieres que no les pase nada eso cuando muere el perro es como que ¡wow! básicamente en esta película solamente mueren dos animales un perro y una paloma que se estrella contra la casa lo que le falta en muertes le sobra en sustos y amo decisiones como ese zoom in a April al principio de la película que te hace sentir que estás viendo una película de los 70 quizás no tiene el filtro y eso eventualmente vamos a ver un filtro bien chévere cuando los warren están investigando el sótano que descubren las nenas cuando juegan básicamente Marco Polo pero la cosa es que la película a fuego lento pero constantemente va añadiendo elementos y usa mucho la regla de tres que es la regla del cine en donde te enseño tres veces algo y ya sea la tercera vez o la cuarta vez hay un payoff por ejemplo el juego de Marco Polo primero la vemos con las nenas y es cuando descubren el sótano después lo vemos con la mamá jugando con las nenas chiquitas y la mamá llega al armario que se abre y no hay nada pero anteriormente a eso también el armario pues ya habíamos visto una de las hijas de Sonambula y había llegado al armario esa es la segunda del armario también y si no me equivoco la tercera es ya cuando la mamá está en el sótano y queda encerrada y pues vemos la famosa escena de las manos aplaudiendo sin embargo la tercera o cuarta escena del armario es cuando vemos al demonio de esta película la chiva el más humano de todos los demonios de esta película aparentemente era una bruja anteriormente que hizo que la mamá que vivía ahí matara a su hijo y esos son los eventos que se están haciendo eco en esta película ya que la mamá desde el principio es poseída empieza con moretones ella empieza a tomar hierro pensando que tiene deficiencia de hierro pero en realidad el demonio que le está absorbiendo la energía y este núcleo familiar es lo que hace que esta película funcione por eso cuando vemos a los Warren ya sea en su casa que está el museo de los Warren y vemos a Annabelle pero también vemos a la hija de los Warren pues hace que el elemento humano siempre sea el norte principal y la columna vertebral de esta historia y por eso es que funciona y en la escena cuando le jalan las piernas a las nenas que también se lo jalan a la hija de los Warren eventualmente pero la segunda vez que le jalan las piernas a las nenas es que mira por debajo de la cama y ella dice que hay algo en la esquina y nosotros no lo vemos pero cuando se cierra la puerta es como que 10 de 10 esta es una película consistentemente buena la cinematografía está en la madre el valor de producción está en la madre el elenco es 11 de 10 la dirección está espectacular sigue sorprendiendo hasta en el acto final tú ves la cámara al revés cuando Lorraine está buscando para el exorcismo todos los elementos que ponen poco a poco también un poco de la política de los exorcismos porque como las niñas no son bautizadas pues el contexto de Warren en la iglesia no saben si se lo va a permitir el casting de Vera Farmiga Patrick Wilson el elenco de niños está en la madre también la música, la tensión, la escena de horror el aspecto emocional está toda esta dinámica valor de producción diseño de vestuario diseño de interiores cinematografía movimiento de la cámara iluminación hay un momento cuando están montando todas las cámaras que están las cámaras con sesores de movimiento y la cámara tira el flash aunque la casa está llena como quiera logra ser terrorífica una de mis partes favoritas es cuando los Warren están en el sótano y suben y la puerta se cierra y siguen pasando cosas y siguen pasando cosas hasta que eventualmente el espíritu del demonio le coge el pelo a la nena y la tira contra una de las puertas hay una escena en particular que me molesta un corte y obviamente esto es antes de la escena de ¿verdad? de la famosa escena del aplauso así que pues pasa con ficha pero es esa misma escena cuando la mamá está caminando por la casa está buscando hay un corte y nos y se siente que es un error se siente que es un error porque se notaba que eso era un one shot una toma continua y de momento cortan para darnos unos segundos el frente se siente raro siempre lo he sentido raro cada vez que la veo y llego a ese punto digo ya el corte que no me gusta y esos son errores que la primera vez quizás pasan con ficha pero uno que la ha visto más de 10 veces pues son notables y no sé si es que no lograron nunca hacer un one shot o simplemente que se quisieron ahorrar varios segundos no sé lo que es pero está y me molesta el acto final que es cuando vemos el exorcismo y están las cosas volando está espectacular nuevamente todo se basa en ese core emocional y ese aspecto familiar es lo que hace que esta película funcione los personajes me encantan que no hacen estupideces como la mayoría de los personajes de horror las nenas no se meten al sótano cuando lo descubren es el papá el que se mete pequeños detalles así es lo que hace que uno no empieza a pensar en otras cosas mientras está viendo la película especialmente si es tu primera vez porque esta película te abarca y te abraza en su horror siempre se mantiene tensa siempre se mantiene con momentos de jump scare pero no lo sobre utiliza se siente que son bien ganados ya sea porque hacen el setup y la regla de tres que expliqué o porque cuando pasan uno ya quiere que pasen no es algo que es constante en tu cara siempre la tensión es la clave aquí para mí a la fecha sigue siendo una de las mejores y en mi opinión la mejor y mi favorita del universo cinemático de The Conjuring y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Conjuring una pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas las próximas reseñas del universo cinemático de The Conjuring este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima chau